Hola que tal, bienvenidos de aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy muchachos, 5 de noviembre de 2024 Vamos a hacer este pequeño videito donde Fall Guys y Playstation nos están regalando un paquete totalmente gratis Así que les voy a enseñar rápidamente como poder canjear esto, vale, literalmente se pueden ir aquí al juego de Fall Guys Desde su Playstation y nos podemos ir aquí, vale, justamente aquí tenemos el disfraz Y nos manda aquí directamente, en el caso de que no les aparezca, esto sale tanto en Play 4 como en Play 5 Simplemente vámonos a la Playstation Store y vamos a buscar el juego de Fall Guys manualmente, vale Vamos a poner en el buscador, ahí está el Fall Guys, lo seleccionamos y les puede salir ahí el disfraz al lado En el caso de que no les salga, simplemente hay que bajar y aquí en todos los packs que les sale a la venta Les va a salir justamente el disfraz exclusivo de Playstation Plus Vale, prácticamente es gratis para toda la gente del PC Plus, para que lo tengan ahí en cuenta Así que ahorita por ejemplo ya lo tenemos justamente en el carrito, como se dan cuenta Simplemente vamos a confirmar la compra, aceptamos y dice que ya tenemos todo este asunto listo, vale Ahora lo único que vamos a hacer es, vamos a iniciar el juego Vamos rápidamente Para que nos puedan dar, pues ahora sí que este pack Recuerden que también para Fortnite llegan a salir estos paquetes Recuerden que como siempre si no lo estás, suscríbete, activa la campanita Y ya sabes, código de creador, vas a su tienda de Fortnite Y vamos a iniciar el juego Para que podamos ver que ya tenemos ese paquete Pues dentro creo que lo único malo de Fallgex es que nunca te sale una alerta de que te dieron cosas en el juego Simplemente tienes que buscarlas en el casillero si no mal recuerdo Mira ven, aparece que no nos dieron nada ¿no? Pero vamos a ir rápidamente a la parte de atuendos Recuerdo que era como un botecito, era este mira Batido de calabaza, justo era este A ver, batido de calabaza Es como un tipo frappé Vamos a confirmar que si sea el mismo Para que no vaya a ver Que no, mira, aquí lo tenemos Justamente Justamente sí, es el batido de calabaza Tiene una carita Tiene un color que es café doble Tiene un marquito Tiene una mochila que es como una mariposa atrás ¿Y qué más trae? Es que no veo qué más tiene Aquí dice, mira Batido de calabaza, disfraz completo Mochila, otoña, parte superior Viene un color Un estampado Placa de identificación Una cara Y tres mil elogios ¿Vale? Así que la verdad que viene bastantito Bastantitas cosas No sé por qué me acabo de meter a Fortnite Me voy a meter al Fallgex Para checar un poquito Cómo está la skin Pero pues la verdad Ya vieron ahí Digo, es lo único malo Que pues el juego no te dice Como que qué te dieron Pero pues te da literalmente Un pack totalmente completo Para el juego Te da esta placa de identificación Pues eso es para Tu plática Cuando terminas las partidas Cuando juegas con tus amigos Esa placa aparece ¿Vale? Con tu ID Así que pues ahí lo puedes colocar Los tres mil elogios Es para comprar cosas en la tienda Que justamente Yo por ejemplo Tengo ciento treinta y ocho mil Elogios Ahorita no he comprado Absolutamente nada Pero pues al final de cuentas El pack Ahí lo tienen muchachos Por si les gusta Ya nada más Si quieren combinar ahí el color Pero la verdad Está bastante bonito Es como un frappé de calabaza Pues ha leído Halloween Así que bueno Dejen su momento Dele a suscribanse Y nos vemos viendo En la siguiente Bye Bye